La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos informó que la tarifa eléctrica reducirá en primer trimestre del 2021. La nueva tarifa obedece a una disminución en los costos de generación. Esto permitirá una reducción global de 4.38% dependiendo de la distribuidora. El Estado asumirá el costo de 20 millones de dólares en el primer semestre de 2021, lo que se traducirá en un precio promedio entre 11 y 12 centavos el kilowatio hora. Para los clientes consumidores, de 0 a 300 kilovatio hora. El cliente que aproximadamente en una de las empresas tendría que pagar 15 centavos por cada kilovatio hora de consumo, con la disminución que se da del precio va a ser 15 centavos, sin embargo con la disminución que se da con el subsidio normal tradicional que siempre ha existido, su tarifa quedaría aproximadamente en 11 centavos el kilovatio hora. Se da porque en el primer semestre de 2020, en el caso de las empresas de Ensa y de Dechi, los costos de la tarifa fueron menores a lo previsto, y por lo tanto eso generó unos ahorros a favor de los clientes. Y estos ahorros son trasladados entonces en este primer semestre de 2021. El subsidio especial COVID-19, que regirá de enero a junio de 2021, aún continúa en análisis del gabinete. Sería un poco más de esa disminución sobre el precio del kilovatio hora. No es una disminución tarifaria, es una disminución del pago de los clientes. Mantenemos la proyección de tratar de beneficiar a los clientes que consumen de 0 a 300 con un porcentaje importante, y a los clientes que consumen de 301 a 1.000 con otro porcentaje importante. 70% de los clientes de energía eléctrica se beneficiarán de la reducción tarifaria. Ciara Morris, Econews.